Ellos están defendiendo también peor. Mírate, es el 9. Valisvili es el 9 el que está jugando de interior izquierda. Ahora hay un error de España, Gigauri que lo intenta aprovechar. Cazaisvili, Cazaisvili. El rechace se lo queda de nuevo, Giorgia. Cuidado el disparo. Dice el asistente que es válido, el árbitro le mira. Y se adelanta, Giorgia, ante la sorpresa de todo el mundo en el marcador. En el 39 de la primera parte, en la contra llevada por el equipo georgiano. Sorprendió a la defensa española. El gesto de De Gea de desolación. Se quedaron mirando al asistente a ver si levantaba la bandera. Y el primer tanto que llega al marcador. Marca Giorgia, marca Ocriasvili. Giorgia 1 en Getafe, España 0, Juanma. Error defensivo de la selección española que le cuesta el tanto. Fíjate, estamos ante el rival más débil en ranking FIFA de los tres, antes de la Eurocopa. Y el partido se le pone cuesta arriba a España. Y justo el día en el que está jugando, como decimos, la defensa y Busquets por delante, que va a jugar el próximo lunes contra la República Checa. Ahí arranca el despiste. Nos ha costado caro. Ramos que no puede alcanzar a Cazaisvili. El rechazo le favorece de nuevo a Gigauri. Y aparece solo porque arrancó desde el medio campo. No le siguió nadie. Y Ocriasvili marca el primero del partido. El rechazo le favorece de nuevo a Gigauri.